Gloria a Dios en las alturas Que mostró su gran amor Dando a humanas criaturas Un potente salvador Con los himnos de los santos Hagan coro nuestros cantos De alabanza y gratitud Por la divina salud Y digamos a una voz En los cielos Gloria a Dios Gloria a Dios la tierra cante Al gozar de su bondad Pues le brinda paz constante En su buena voluntad Toda tribu y lenguas todas Al excelso eleve en olas Por el rey Emmanuel Que les vino de Israel Y prorumpen a una voz En los cielos Gloria a Dios Gloria a Dios la iglesia entona Rota al ver su esclavitud Por Jesús que su corona Su cabeza y plenitud Vigilante siempre vive Y a la lucha se apercibe Mientras llega a sus olas En la gloria y plena paz Donde exclama una voz En los cielos Gloria a Dios En los cielos Gloria a Dios